Este es El Informe con Alicia Ortega. El historial delictivo de Kiko Laquema, según información suministrada por la policía a El Informe, se remonta a 2003, con el sometimiento por la sustracción de una motocicleta en Baní. Entre 2005 y 2011 cuenta con otros seis sometimientos, prácticamente uno por año. Las víctimas, según las autoridades, un herido de bala, dos fallecidos también por heridas de bala, cruce de llamadas con un hombre, quien falleció de un disparo, una riña que resultó en una muerte por arma de fuego, un secuestrado y la ocupación de dos porciones de polvo blanco, presumiblemente cocaína. En otros dos casos, en 2015 y 2016, aparece como sospechoso. El primero se trata de un herido de bala, el otro una agresión física. Tiene sobre sus hombros tres órdenes de arresto pendientes de 2020 por golpes y heridas y 2021 y 2023 por dos muertes, Alexander Medrano Colón y Carlos Alfredo Lugo Vizcaíno. Si bien es cierto que se ha tenido la percepción de que todo se ha apagado, es bueno decir que la actual gestión del Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta se ha preocupado por llevar a cabo toda la investigación, toda la inteligencia necesaria para la localización y captura de Kiko Laquema. Sin embargo, a más de dos meses de haberse iniciado la búsqueda desenfrenada del fugitivo, los resultados han sido vanos, dado que el principal sospechoso sigue en la calle. Nosotros hemos desarticulado esa estructura criminal con la detención de varias personas, incluyendo un fallecido que fue Pupi el sicario. Se refiere a Junior Rodríguez, alias Pupi el sicario, quien fue abatido en un supuesto intercambio de disparos en La Loma, la colonia de Cambita. Entre estos se encuentran miembros de la policía, dos agentes, junto con otras personas que se entregaron de manera voluntaria. O sea que eso ha sido gracias a la labor de persecución que hemos llevado a cabo en torno a ese caso. Aunque antes de que terminara el año, la presencia policial en las calles de Cambita era extrema, ahora luce prácticamente nula. Me imagino que ellos tendrán la forma de hacerlo ya más discretamente, pero así como lo estaban haciendo al principio, ya en su cambio. Aunque tenga esa percepción de que no se está trabajando, no hay patrullaje, sí estamos en una ardua labor y nos mantenemos en eso. El coronel Rafael Tejeda Valdera es director de comunicación estratégica de la Policía Nacional. Por eso digo que, y aseguramos, que ese es un caso que nosotros vamos a resolver. ¿Y lo que le conviene es entregarse? El presidente Abinader, diversas figuras del país y su propia familia, le han pedido a Kiko Laquema que se entregue, pero hasta el momento no ha habido mayores informaciones respecto a si el prófugo ha tenido algún contacto con las autoridades. Hay informaciones que nos limitamos a darla para no contaminar, para no distorsionar cualquier labor que se esté realizando y preferimos en ese entorno dejarlo así a discreción. En el Liceo Juan Antonio Tejada, ubicado en la comunidad del Guineo, habría dormido durante los primeros días de este año el fugitivo. Sin embargo, las autoridades niegan el hecho e incluso niegan que estuvieran investigando esa pista, aun cuando es voz populi en toda la comunidad. En torno a este caso y a lo largo del tiempo que ha estado tomando, han surgido muchas informaciones, muchas informaciones, de las cuales nosotros no hemos corroborado, porque se han surgido, a lo cual podemos decir que son rumores. Niega que hayan detenido al seguridad del plantel para fines de investigación, tal y como lo aseguran moradores de la comunidad, que rehusaron hablar en cámara por razones de seguridad. Hasta el momento no podemos confirmar nada de eso, porque son de las informaciones que han surgido, que la comunidad sí mismo lo dice. Sin embargo, como una forma de confirmar que no se trata solo de rumores, el informe habló con José Antonio Reynoso, seguridad del citado plantel, quien aseguró que fue requerido e investigado por la Dirección Central de Investigación, DICRIM, en San Cristóbal. La guagua a la que se refiere habría estado en el terreno próximo al liceo y por el hecho dice haber estado detenido alrededor de 24 horas, relato totalmente contrario a la versión policial. La detención, dice, se produjo el jueves 11 de enero. Tras Reynoso conocer que era buscado, asegura se presentó ante las autoridades. Yo fui porque simplemente me, ¿cómo le digo? Ellos fueron, me mandaron a mandar, no estaba ahí, me mandaron a mandar porque el crimen estaba buscando. No, no, no. Es decir, la policía estuvo investigando si el prófugo Kiko Laquema habría dormido en el liceo Juan Antonio Tejada. Nosotros lo que queremos es que Cambita siga tranquilo y que esos problemas no vuelvan a ocurrir y que lo que tengan que hacer es las autoridades que lo hagan, pero que se trate de no dañar a nadie y hacer las cosas más moderadas porque esos operativos eran demasiado, demasiado fuertes. Yo creo que ya se va a normalizar y un día lo van a encontrar, no sé, si él no se entrega. Aunque las autoridades dicen seguir detrás del sospechoso, en Cambita y sus comunidades se habla de él como si se tratara de una especie de Robin Hood versión criolla, tan así que en el poblado donde está asentado el liceo, donde él habría dormido durante los primeros días de este año, nadie dice nada en concreto. Da la sensación de que buscan proteger al fugitivo, a quien definen como una persona bondadosa y desprendida, pese al prontuario delictivo que le imputan las autoridades. En solo minutos, condenada dos veces, su más reciente sentencia podría costarle la vida. Envíanos tus denuncias a nuestro correo electrónico, denuncias arroba noticias s y n punto com. Continúe con el informe.